A Leonas Avchenko, Robin Stolkovi, ya saben lo que es ser campeones de Europa, han sido en cuatro ocasiones, buscan la quinta, el año pasado fueron segundos en el mundial, segundos en el europeo. Entrenan y a veces hacen el triple axel lanzado, pero con más golpes para Leonas Avchenko que aciertos, y yo creo que veremos mañana, veremos el domingo en el programa libre, pero desde luego aquí no lo van a, aquí no lo incluyen, aquí incluyen el loop lanzado. Magnífico programa, por cierto, si no lo han visto. Magnífico programa, por cierto, si no lo han visto. Magnífico programa, por cierto, si no lo han visto, si no lo han visto, si no lo han visto. Magnífico Barran takeaway. Encuentro en el medio. Magnífico programa. Mamre. Magnífico programa. ¡Qué velocidad llevan, eh! ¡Uy! ¡Májate, ¿dónde va? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Susana, dejo al margen la interpretación, las caras, cómo iban disfrutando, la posición de brazos, de cuerpo, porque eso está al alcance de todos. Pero hemos visto en ellos una cosa que estaba, no hemos visto en ninguno, que es en la elevación. También ella ha cambiado de posición en el aire, eso bonificado, claro. Sí, sí, totalmente. Además de cambiar de posición, si te fijas, ha cambiado también de rotación, a ver si lo podemos ver. Y eso, lógicamente, es un plus a la nota de los jueces. O sea, para mí es un levantamiento de nivel 4, sin ningún tipo de duda. Normalmente lo que vemos en las elevaciones es el chico levanta a la chica, rota 3-4 veces y la chica baja. Bueno, pues aquí él ha hecho lo mismo, pero ella arriba ha cambiado de posición y ha rotado la posición, con lo cual ahí va a tener una bonificación clarísima. Además que él levanta a ella de espalda, que también generalmente se levantan de cara los dos. Son esas pequeñas diferencias o grandes diferencias que hacen que esas parejas sean preciosas. La interpretación de los dos. Qué penita cuando se ha sobrejeado en el triple flip lanzado ella, porque por lo demás... Nivelazo, nivelazo, nivelazo. Nivelazo 4 de todo. Bueno, yo creo que nos vamos a encontrar con Tatiana. Otra vez otro duelo es el Bolo Sosar, Trenkov y Stolkovi y Sapchenko. Pero bueno, la elección de la música muy de Ingo Stoyer. Este es el triple flip lanzado. El único fallo visiblemente que hemos podido ver, porque lo demás ha sido perfecto. Este es el triple toe. Muy bien los dos. Buen filo de salida exterior atrás. Y la espiral ha hecho... Fíjate, ella como cambia la dirección de los hombros. A ver si nos lo deja ver el realizador. Fíjate. ¿A qué? Baja, 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 baja cuando se ha procedido. Y esta es la elevación. De espalda, fíjate. Y ella empieza a rotar. Él sigue rotando, pero ella ahora cambia la posición. Cambia, eso es. Esto es rarísimo. Dificilísimo de mantener la que arriba. Esas son las pequeñas. Bueno, pequeñas. Las grandes diferencias entre una pareja y otra. Sí, sí. Combinación de piruetas muy buenas, las posiciones mantenidas, marcando bien los filos internos y externos. Variaciones originales, sí, sí. Estos son los plus de las notas de los puestos. Y entonces aquí la nota, como ven, 41 puntos de técnica frente a 32 que tenía la pareja que hasta el momento está en primer lugar, que son los israelíes. Pero en los componentes aquí se van a disparar todos por encima de los 8 puntos y medio. Y en la presentación, como ven, 35, 73. Ellos han llegado a tener 79 esta temporada. Ahora 76 es la puntuación. Sacan 21 puntos a la pareja israelí. Es verdad que son los primeros de los grandes de los que van a luchar por medalla que salen los primeros. Cuando salgan las parejas rusas, que son los grandes rivales, ahí están precisamente la Tatiana Bolesorzar, Trankov por aquí y los otros.